Wai, 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 wai Media luna Mueva chiquita Cuando te das una vueltita Cuando te das otra vueltita mamita que rígase me para el corazón Tú me vuelves loco de amor Cuando te das otra vueltita Cuando te das otra vueltita mamita que rígase me para el corazón Tú me tienes loco de amor Y te agarro con la mano media vuelta para un lado media vuelta al otro lado Va tu cuerpo demostrando que mi cumbia está sonando con un ritmo sin igual Y te agarro con la mano media vuelta para un lado media vuelta al otro lado Va tu cuerpo demostrando que mi cumbia está sonando con un ritmo que es mejor Porque mi cumbia tiene sabor porque esta cumbia tiene sabor Esa, esa, esa mamita Cuando te das otra vueltita Cuando te das otra vueltita mamita que rígase me para el corazón Tú me vuelves loco de amor Cuando te das otra vueltita Cuando te das otra vueltita mamita que rígase me para el corazón Tú me tienes loco de amor Y te agarro con la mano media vuelta para un lado media vuelta al otro lado Va tu cuerpo demostrando que mi cumbia está sonando con un ritmo sin igual Y te agarro con la mano media vuelta para un lado media vuelta al otro lado Va tu cuerpo demostrando que mi cumbia está sonando con este ritmo que es mejor Porque mi cumbia tiene sabor Porque esta cumbia tiene sabor Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Ah, esa mamita Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita �分t foret a que mi cumbia tiene sabor Sándalo con la mano media vuelta al otro lado media vuelta al otro lado media vuelta al otro lado media vuelta al otro ladoña Gracias.